La alcaldesa de Torremolinos, Margarita Delcita, ha anunciado que se contempla un incremento en la partida para bomberos de un 48,38% respecto al año anterior, hasta llegar a los 487.000 euros, dentro del borrador de los presupuestos municipales para 2022, sobre el que se está trabajando. Creemos en vuestro trabajo y en el compromiso que tiene el equipo de gobierno. Queremos comentaros que se va a incrementar la partida presupuestaria para los bomberos en un 48%. Para un mejor servicio es mejor tener más medios y este ayuntamiento, la corporación municipal y este equipo de gobierno que preside, suprime lo superfluo, pero cree en lo importante y lo demuestra dotando económicamente a lo que es lo importante. Unas declaraciones que ha ofrecido durante el acto de celebración del patrono del Cuerpo de Bomberos, San Juan de Dios, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la guerra de Ucrania y al que han asistido también el concejal de seguridad, Francisco Cerdán, y el jefe del Cuerpo de Bomberos de Torremolinos, Alfonso Rick, así como miembros de la corporación municipal y representantes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias del municipio. Según del CID, este incremento en la partida destinada a los bomberos es la mejor forma de honrar su trabajo y que además sea más eficiente, con más recursos y medios. A su vez, ha manifestado que nunca es suficiente en materia de seguridad, pero el compromiso desde el equipo de gobierno es priorizar este tipo de inversiones para que dentro de las posibilidades y dificultades económicas del ayuntamiento se pueda avanzar y mejorar en el importante servicio que presta el Cuerpo de Bomberos. Por su parte, Francisco Cerdán, concejal de seguridad, ha anunciado que se va a aprobar una licitación mediante la fórmula de arrendamiento o renting de un BUL, bomba urbana ligera, que incluiría el mantenimiento integral del vehículo y el seguro para cubrir las contingencias que pudieran surgir durante su uso en el servicio. Sin duda, el Cuerpo de Bomberos de Torremolinos cuenta con todo el apoyo del ayuntamiento, creyendo firmemente que la mejor opción del servicio de extinción de incendios se consigue mediante la gestión directa y estaremos a vuestra disposición para que podamos ir paso a paso modernizando equipamientos y aumentando recursos, ya sean humanos o materiales. Durante el acto ha tenido lugar la entrega de placas a modo de reconocimiento a la Asociación Deportivo Cultural El RACOR por su labor deportiva y social, así como su colaboración con voluntariado en la celebración del trail. A la Asociación de Bomberos Aquafire por su colaboración desinteresada en la puesta en marcha de la travesía Nado Costa de Torremolinos, a Fernando Díez Tejerina como autor de la mejor fotografía en actuaciones de trabajo y a Manuel Reyes Santos por su colaboración en todos los trabajos requeridos para el Cuerpo de Bomberos, ambos elegidos por los propios compañeros. Y por último se ha entregado una placa como trabajador jubilado a Ángel Sánchez Llosa. El acto ha finalizado con una foto de familia de todos los presentes en el exterior del Parque de Bomberos.